Viví una vez No estaba Quebrada mi voz lloraba Un fuerte ciclón Corrió el bultelón Te encuentra la luz Brilló al fin del sol Descubriendo así tu imagen Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Matando prisas Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeño amable Es difícil creer que tú seas real Tu amor es amor Capaz de dejar Las penas que llego amarradas A mi joven pie Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Vistiéndome de amor Matando prisas Matando prisas Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Mi pequeño amante Mi pequeño amante ¡Gracias!